¡Compadero! Quisiera ser como tú Que no sienten las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas Y andar feliz por el mundo Llevando una vida Y en todo el mundo te lo tiene Y en todo el mundo te atreverá ¡Dígaselo con Poyaki! ¡Vámonos, hijos! Pero la buena suerte no es para mí Porque en todo el alma me enamoré Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo ¡Y aunque tú no quieras, chiquitita! ¡Ay, ay, ay! ¡Hálele, compa, cotorrita! ¡Y es la vanguardia, compadre! ¡Y es, compa, Yaki! ¡Salucita de la buena vieja! ¡Ay, yojito! ¡Y que siga la borrachera, compa! Quisiera ser como tú Y ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Y hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque en todo el alma me enamoré De ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú quieras Yo sigo siendo tuyo Así nomás ¡Aunque tú no quieras, chiquitita! ¡Copa y Grupo Vanguardia con el Yaqui! ¡Yeah! ¡Como Amarito! ¡Y que siga la borrachera, viejo! ¡Adiós!